Bueno, queríamos agradecerte por darnos esa consulta, que bueno, este es el primer año que se va a hacer el integrador como un primer parcial para los clientes, así que bueno, lo necesitábamos mucho y más en este contexto que también te dificulta, por ahí se va desde casa y todo, así que bueno, queríamos agradecerte. No, estoy acostumbrada, hago todo online, así que no se preocupen por eso, estamos todos iguales, año, bueno, por lo menos se pudo avanzar este año, que no es un tema menor. Totalmente, sí, es lo más importante. Bueno, escucho, yo los escucho porque habíamos quedado en Icaela, que era una clase de consulta, yo no le iba a dar una clase de cáncer de piel, porque estaba en la plataforma de, digamos, de clínica médica, una clase subida del doctor Salerni, así que si quieren hablamos, o sea, las dudas que tengan. Vale, no creo que la hayan bajado de la plataforma, creo que no, no me dije eso, no, a ver, va. Bueno, cuando quieran, los escucho. Bueno, no sé chicos, quieren hacer alguna pregunta, alguna cosa pendiente, que no se haya entendido de la clase, o de la teoría, lo que ustedes necesiten. Profesor, ¿podemos hacer preguntas? Las que quieran. Respecto a todo lo que es farmacodermias, nosotros hicimos un grupo de estudio con unos compañeros, y estuvimos viendo, y hicimos como principal hincapié en algunas, sobre todo en síndrome de Steven Johnson, o así, o sea, no sé cómo explicarme, o sea, hicimos como mucho hincapié para ver como algunas que son muy grave, o que tienen una lesión muy particular. Y entonces lo que yo como que quisiera saber es si hay que hacer mucha profundidad respecto a qué fármacos van a producir las diferentes farmacodermias, porque hay una lista como de, no sé, 10 fármacos que lo producían. Entonces sí, hay que estudiar de todas las farmacodermias, o solamente un ejemplo de cada uno. Vamos a separar un poco las cosas. La farmacodermia es una reacción adversa a un medicamento, fármaco, cualquier cosa, digamos, un tóxico puede ser, pero a veces hasta algo relacionado con la dieta, como algo consumido por dietéticas, etc., o complementos dietarios como se usan actualmente muchísimo. Esa es una reacción adversa a un fármaco. Y hay un gran espectro, que seguramente lo vieron así en la clase, desde un exantema mínimo, una reacción urticariforme, o una urticaria, mejor dicho, hasta a cuadros más severos, como pueden ser los elitermas polimorfos, multiformes, Steven Johnson, Lyle, Dress, etc. O sea, a veces una reacción idiosincrática del huésped mismo, así que normalmente los que más reacciones adversas producen, en general, dentro de los fármacos, son los antibióticos, los anticonvulsivantes y los antiinflamatorios. Son los básicos. O sea, no hay una reacción específica que un fármaco de tal cosa. O sea, sí, los anticonvulsivantes muchas veces son los que más se vinculan con reacciones severas, como puede ser un Steven Johnson, un Lyle o un Dress. No sé si con eso te respondo la pregunta. Sí, sí, gracias. Bueno. Había otra pregunta que se superpuso, creo que vos, Emilia. La verdad que si prenden las cámaras me gustaría más que ver las letras. Hola. Hola, ¿cómo estás? No, yo también era de la farmacodermia o toxicodermia. Para el examen final, más o menos, saber, o sea, cuáles serían las más importantes o, como dijo la chica, ¿no? No me apareció el nombre de la chica que habló, pero, qué saber más o menos de cada una, en cuál enfocarme un poco más. Ustedes lo que tienen que saber, fundamentalmente, hacer diagnóstico. Después se busca la causa y ustedes saben que la historia clínica es primordial en cualquier examen que se haga. Es más, cuando, no sé si alguno han sabido cómo se toma, pero normalmente se presenta un caso clínico. A partir del caso clínico, ustedes tienen que indagar o profundizar en la anamnesis que otros estudios harían y después llegar a un diagnóstico. O sea, en la medicina, en lo diario es así, ustedes van a recibir un paciente que va a mostrar lesiones y que les va a relatar lo que está sucediendo. Ustedes tienen que realmente enfocarse en eso, no tanto pensar en cuál es la droga y estudiar de memoria que tal droga produce tal cosa, sino las características clínicas de un proceso que podría ser farmacodérmico en relación, no solamente al examen físico, sino a lo que les relata el paciente. Eso es así, la medicina en cualquier disciplina, no en la dermatología solamente. Genial. Después otra pregunta, ya que así dejo de hablar otro compañero, de los síndromes para neoplasios cutáneos. La acantosis enírica maligna. Vos me estás preguntando en la electiva, porque eso en clínica médica no se da. Ah, ¿no se da? No. No, yo lo había recibido. Vos me lo escuchaste. Ah, bueno. En realidad no son los temas más importantes. Sí, a ver, ¿qué me querés preguntar de eso? Nosotros lo damos especialmente en la asignatura electiva, eso lo he dicho, ese tema. Yo lo tenía resumido para el final de clínica. Ah, no, bueno. En realidad la pregunta que vos hacés es muy interesante, porque justamente la dermatología es el órgano, o sea, la piel es el órgano más grande que tenemos, puede ser expresión de cuadros sistémicos. No solamente para neoplásicos, sino hasta cuadros metabólicos, infecciosos, etc. O sea, vos a través de la piel podés leer, o introducirte en el estudio de determinadas enfermedades, que pueden ser, realmente, a veces sistémicas, ¿no? Generalmente, a veces sistémicas. Y yo, en el resumen que había hecho, en lo que más me enfoqué sería, era la acantosis mídrica, porque si bien podía ser maligna o benigna, yo por lo que entendí, no se podía diferenciar cuál era benigna y cuál era maligna, entonces por eso era importante hacerle el seguimiento al paciente. En realidad, cuando hay una acantosis mídrica maligna, hay compromisos de otras áreas que no son habituales en la benigna. O sea, vos sabés que en la benigna, en el síndrome metabólico, como signo de insulina o resistencia, vos tenés compromisos sobre todo de los pliegues, asociados a otros signos de insulina o resistencia, como puede ser una hipertricosis, ¿sí? Y obesidad, etc. Esto ustedes lo saben perfectamente bien. En la maligna, a veces hay compromisos de áreas no habituales, como puede ser palmas, dorso de manos, la zona peribucal, que no son habituales en la acantosis mídrica benigna. Y sobre todo la rápida progresión, esa es la característica diferencial fundamental. La acantosis mídrica benigna o la relacionada con síndrome se va desarrollando progresivamente. En la maligna, como es un signo notorio que aparece bruscamente por factores que elimina o libera el tumor al sangre, y estimula el crecimiento epidérmico, eso hace que aparezca bruscamente. O sea, la agudeza de la presentación de una acantosis mídrica, como también habrás estudiado el signo del S-Trelat, que son las keratosis borreicas eructivas, bueno, son signos que tienen que ver con la liberación de parte del tumor de factores de crecimiento epidérmico. Genial, gracias. Entonces, esto es agudo, entonces no es lo habitual en una acantosis mídrica benigna, que se desarrolla progresivamente asociado a la insulina resistencia. Claro, entonces esto no entraría en el examen final. A ver, vos tendrías que saber diferenciar lo que es una acantosis mídrica y cuadro metabólico seguro. Claro. Eso sí, nunca el conocimiento, a ver chicos, no estudien para un examen, estudien para ustedes, para saber. La clínica médica es la maestra, la directora de orquesta de todas las disciplinas, así que tienen que saber clínica médica. Más estudian, mejores profesionales van a ser, independientemente de la especialidad que hagan. No estudien para un examen, porque les va a ir mal. Tienen que estudiar para comprender, y si algún tema les surge duda, vayan a buscar la bibliografía, estudien el tema, profundicen las cosas. Interrelacionenlas, porque después me pasa cuando tomo clínica médica, cuando se les pide conocimientos preliminares, que no están en clínica médica, como me dijo Uri y Defensa, que habitualmente uno pregunta, no tienen ni idea, como si eso fuera un compartimento de estancos y no tuviese relación con la clínica médica. En realidad, el conocimiento se construye, es como una pared de ladrillos. O sea, cada ladrillito es un tema que usted tiene que ir, digamos, relacionando, cementando y uniendo para tener un conocimiento integrado. Si no van a estudiar compartimentos de estancos, si no vinculan las materias, no van a tener buena formación médica. Hagan la especialidad que hagan. Gracias. De nada. Esa era mi pregunta. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿Alguna otra pregunta? Profe, respecto, esto es una pavada, ¿no? Pero se me ocurrió cuando estaba viendo que supuestamente en lo que es cáncer de piel teníamos que hacer mucho hincapié sobre lo que es la prevención. Y hablaba sobre el uso del protector solar, factor 30. Y que, bueno, que eso era lo mínimo que teníamos que usar. Ahora, lo que yo no me termine de cerrar, porque estaba leyendo un par de... Estaba después de decir que acá antes buscando, por eso me demoré, el artículo en el cual lo leí. Decía que no había una relación, no sé, no había un estudio que realmente hiciera, como que comprobara científicamente que el uso del protector solar disminuía la incidencia de melanoma. Una cosa sí hablaba. Pero después había otro que hablaba de cómo a través de 20 formas lograron bajar la incidencia de cáncer de piel en Australia. Entonces, ¿qué supone? Que esa incidencia se bajó por la no exposición en horarios de mayor riesgo. O realmente hay estudios que afirman que el protector solar realmente protege del melanoma. Porque tenían tenido que proteger de los otros cánceres de piel y no del melanoma, por eso. Lo que pasa es que en el melanoma hay varios vías que están vinculadas con el desarrollo. Entonces, no es solamente la exposición al sol. Eso seguramente es lo que habrás leído y lo que el doctor Ferletti les habrá explicado. De todas maneras, hoy es la única variable que realmente podemos controlar, que es el sol. Lo demás, lo que tiene que ver con las cargas genéticas, la represión genética, etc. No la podemos modificar. Hoy terapia génica no existe todavía. Pero la protección solar, de alguna manera, es el único factor que podemos modificar. Y no solamente la protección solar. Yo siempre digo que hay que usar 50, no 30. Y ahora les explico por qué. Sino que el horario de exposición al sol es muy importante. Porque no hay protector solar que realmente proteja, como corresponde, porque para poner, para que ustedes se den cuenta, y seguramente el doctor Solardi se lo explicó, para que cubra un factor 30 o 50 es la dosis de eritema mínimo. Quiere decir cuántas veces aumento la protección de la piel para que no haga un eritema, ¿sí? Para lograr eso, son todas medidas in vitro, no en vivo. Y debemos poner 2 milímetros de espesor de crema por centímetro cuadrado de piel. Quiere decir que cada vez que nos ponemos un protector solar tendríamos que llenarnos, bastarnos un pomo entero. Ni ustedes, ni yo, ni nadie hacemos eso. Entonces, el cuidar los horarios antes de las 10, después de las 4, asociar un factor de protección 50 y repetirlo cada hora y media, porque está demostrado que a la hora y media ya no tenemos más protección solar, es suficiente como de alguna manera para prevenir, digamos, el fotodaño. Ustedes recuerden que el 80% de la radiación solar se acumula hasta los 18 o 20 años, así que estamos todos irradiados en la dosis máxima que toleramos, y bueno, justamente por eso uno cuando es padre tiene la obligación de proteger a los chicos. Los chicos no necesitan tener el colorcito ni el color de piel, es algo que estéticamente sea recomendable, como dicen algunas mamás, que les queda lindo estar tostadito. Bueno, en realidad eso es un daño solar acumulado. Ustedes saben que las células tienen memoria, las células de la piel tienen memoria y es irreversible, porque el daño del ADN celular de las células madres no se repara, con nada. Entonces, con el tiempo aparece lo que no nos gusta. Primero a las mujeres no nos gustan las arrugas ni las manchas, pero eso es lo menos importante. Pero lo que sobre todo importa es las lesiones actínicas producidas por keratosis actínicas o cáncer de piel y o melanoma. ¿Y las remeras de protección UV que son relativamente nuevas? Si están certificadas está bien, sí. Lo que pasa es que tenemos un clima que es bastante complicado para usar esas reneras, en Rosario por lo menos. Diferente es en la costa, ¿no? Pero sí, es lo ideal, la ropa, la ropa es ideal. Pero bueno, tienen que estar certificadas, hay mucho, bueno, en Argentina no hay muchas medidas estandarizadas respecto a eso. Deberían estarlas. Bueno, muchas gracias, profe. De nada. ¿Alguna duda más? ¿Me quiere hacer? ¿Me tiran pernita? Profe, yo tenía la duda de que en el síndrome de Steven Johnson, ¿este puede evolucionar a la necrosis tóxica y viérmica? ¿Es así? O sea, no son, o sea, es la misma entidad con dos presentaciones distintas. Sí, son lesiones que en alguna manera, primero que están separadas de lo que es el sistema polimorfoso, seguramente se nos dieron así. Generalmente están dadas por fármacos, a veces hasta reacciones idiosincráticas a fármacos. Y en realidad son, es la respuesta inmunológica adversa del freno a un fármaco. Entonces, puede oscilar entre un cuadro y otro. Pero generalmente cuando aparece el aire no se lo van a olvidar, es muy poco frecuente, por suerte. Pero es como un gran quemado, esa es la gran diferencia en el espacelo general de todo el tegumento. Y se maneja como un gran quemado, tal cual, con toda la alteración de lo que es barrera cutánea, y pérdida de electrolitos y proteínas. Y el Steven Johnson tiene algunas características particulares. Es uno de los cuadros que más vemos, junto con el tema polimorfo. Yo particularmente el IELT una sola vez. Pero bueno, tienen que saber cómo es la característica evolutiva y no, a veces no confundiendo con un proceso solamente de nitrodermia, porque justamente lo que hace el IELT es el espacelo. Y a veces empieza como un cuadro del sistema generalizado, como un cuadro elitrodérmico, pero después hace el espacelo por... Sí. Y en este caso es el de la necrosis, que es casi siempre por causa de fármacos. En cambio el otro puede ser, decía, también de necrología viral. Sí, en realidad, esto está publicado en la biografía internacional, los virus, muy pocas veces acá en nuestro ambiente vemos por reacciones virales, generalmente vemos el eritema polimorfo menor y no el mayor por cuadros virales. Inclusive está descrito por micoplasma, por tuberculosis, por clamirias, etc. O sea, por neumonía inclusiva típicas. Son menos frecuentes. Bien. Etiologías... O sea, en los cuadros severos generalmente son farmacodérmicos. O sea, bueno, gracias. Pero como siempre les digo, no estandaricen los cuadros porque estos son oscilaciones de la respuesta inmunológica del huésped. Pudiendo variar ampliamente la reacción adversa a una droga, entre un huésped y otro. Sí. Lo que sí tienen que saber, perdón, ya les contesto. Lo que sí tienen que saber es que una reacción adversa a un fármaco, la siguiente reacción puede ser peor, mucho más grave y hasta mortal. Por eso es importante identificar la medicación. No siempre tenemos test específicos para saber que ese fármaco produce una reacción adversa, entonces vos le decís, bueno, realmente no tiene que consumir tal o cual fármaco. A veces se habla mal de esa forma. En realidad habría que hacer test específicos de reacciones adversas que a veces no tenemos. O sea, las reacciones, las T de transformaciones plásticas que se suelen pedir tienen que ser de drogas inyectables, no de drogas de consumo oral. O sea, a veces se hacen los laboratorios mal estas técnicas, estas evaluaciones. Sí se puede pedir inmunoglobulina específica para determinadas drogas. Y aún así no podés certificar ni firmar que es tal cual. Vos le sugerís que no lo consumas, pero no podés confirmar que realmente sea así. Como hablan mucho en la, digamos, en el ambiente médico, que los pacientes suelen decir son alérgicos a la peticilina, y a veces seguramente no lo son, porque no se hacen los test adecuados. Eso es lo que quería consultar, porque nosotros, la verdad que, digo nosotros porque tengo, por el grupo de estudio, ¿no? Que nosotros como que llegamos a pensar en que va a ser todo empírico, salvo que vos pidas la inmunoglobulina E, pero igual, no sé si se hacen todos lados. La forma del diagnóstico va a ser empírica, porque puede ser que pase 10 días después de consumir el fármaco. Depende si es la primera ingresa del fármaco al huésped, o es una reacción inmunológica. Entonces ahí sí vas a tener una latencia, si no es la primera vez. En realidad es muy importante la historia clínica y la anamnesis que gozadas, en esa sentido. Y trabajar siempre en equipo, porque, bueno, no solamente los dermatólogos y los clínicos, sino que están los inmunólogos y el ergólogo que participan de esto. Y que pueden dar su opinión también. Es compleja la clínica, es compleja. No me quedó claro, yo, respecto a si el síndrome de Steven Johnson y el síndrome de la necrosis es la misma lesión elemental. O si no, es la misma lesión elemental. En realidad la lesión típica de un proceso farmacodérmico es la lesión endiana o en target. Que uno siempre trata de buscarlo en la piel en algún lado para de alguna manera evidenciarlo que eso es un proceso farmacodérmico. Pero bueno, puede ser como todos estos cuadros, hay un gran polimorfismo de lesiones. Puede haber pápula, puede haber un exantema elitematoso, un exantema, perdón, puede haber un exantema morbiliforme, puede haber ampollas, puede haber vesículas. O sea, la clínica es muy polimorfa. De ahí el nombre, ¿no? Ok. Bueno, muchas gracias. De nada. Profe, yo tengo una duda sobre el síndrome del nebo vaso celular, que dice que es un cuadro genético que tiene propensión al cáncer. Lo que no entendiste, ¿se puede considerar como que es una paraneoplasia? O más bien es un cuadro que, o sea, en la gran mayoría de los casos genera... Paraneoplasia en general son cuadros de dermatosis benignas que son, que pueden ser desencadenadas por la relación con un tumor maligno. Eso es una paraneoplasia. En lo otro no son cuadros genéticos. No son genodermatosis en todo caso. No son procesos paraneoplásicos. ¿Y tiene alguna forma de prevenir que genere un cáncer? No. No, no, no. Controlar el paciente e ir sacando las lesiones que van apareciendo. Es bastante complejo. En esto cada vez se estudian más cosas, las vías de comunicación, las vías de desencadenamiento de estos procesos. Pero bueno, no. Con suerte no son frecuentes. Gracias. De nada. Profe, a mí no me termina de cerrar cuándo tenemos que pedir la dermatoscopía. O sea, como que nosotros como médicos vamos a estar en... Siempre. Siempre hacemos dermatoscopía. Siempre hacemos dermatoscopía. Es nuestro tercer ojo. Para los dermatólogos es el tercer ojo la dermatoscopía. Así que yo no puedo... ¿Y lo que es el dermatólogo? No como médico de APS. No, está bien. No, por supuesto. Pero ustedes, ¿qué tienen que hacer como médicos de APS? ¿A vos qué te parece? ¿Y derivarlo del dermatólogo? Tal cual. Pedir la interconsulta. No tienen que resolver. No tienen que manejar todo, chicos. Tienen que saber diferenciar qué es lo que le corresponde manejar a ustedes y cuáles son las cosas que deben derivar. Y nunca medicarse sin diagnóstico. Nunca. Miren lo que me pasó la semana pasada. Viene un paciente, que me lo deriva la clínica, que la habían atendido una medicina, no voy a decir quién, pero bueno, una medicina de urgencia en domicilio. Y el médico de domicilio le dice que, bueno, que no sabía qué era, que podía ser un eczema, como una reacción alérgica, le dijo, o a lo mejor era un herpes. Entonces le dijo, en vez de derivarlo como corresponde, le dijo, bueno, yo te voy a poner un corticoide, porque si es un eczema se te va a ir, y si es un herpes no. Fíjense lo mal manejado, ¿no? Entonces, bueno, obviamente era un herpes, un herpes zoster brachial tremendo. Lo único que hizo con el corticoide es empeorar la situación, porque está contraindicado, salvo que sea un herpes necrótico, después pedimos una comprometida donde la respuesta inmunológica haga necrosis en la piel, si no nos está indicado el corticoide. Y lo manda a consultar el dermatólogo. Entonces, fíjense el error, ¿no? El medicar sin saber. Bueno, en todo caso, si le pica, le arde, le dan guau, y te olada, y algún antihistamínico, y lo derivan como corresponde sin hacer hiatrogenia en esto, ¿no? Porque en realidad el corticoide no está indicado. Entonces siempre digo que no mediquen si no saben. No tienen que saber todo. La clínica, porque el herpes es re característico, tiene como unas formas particulares, o sea, le ropeo ahí. Ojalá, ojalá se acuerden siempre de eso, porque se siguen equivocando. Se siguen olvidando cómo es el herpes. A veces aparece un ranillete solo, y se creen que, porque están rotas las vesículas, se creen que es un eczema, porque el eczema también es una pláteritema todo vesiculosa. Bueno, hay que saber leer la piel, como yo siempre digo. Un trayecto, como vos bien decís, lineal, el compromiso de una metámera, a veces el braquial es más difícil, porque como está en el cuello se creen que es algo de contacto, y se olvida del territorio braquial, que existe en la anatomía, y que puede comprometer y activar un software. Profe, no tengo otra duda. Con respecto a la psoriasis, escuché también que este sí es un tema muy tomable, que va a escuchar a bastantes personas que se lo habían tomado en clínica, y me quedó una duda con respecto al tratamiento. Yo tengo que voy a dar corticoides tópicos para la psoriasis que es poco extensa, y después tengo que los sistémicos estaban contraindicados porque me daban un efecto rebote el corticoide sistémico. Pero sí lo podía dar, pero sí podía dar metrotrexate, podía hacer fototerapia, y retinoides. Tal cual. Y a qué se le denomina, o sea, cuál es el punto de corte para decir poco extensa y una psoriasis que es extensa, esa es mi duda. En realidad hay parámetros clínicos para medir eso, que es el PASI, que es el índice de comprometeo de la superficie cutánea, que es un, los mismos usan dermatitis atópica y un montón de enfermedades, que es para cuantificar la superficie de cutánea comprometida. Nosotros más o menos, a veces lo hacemos cuando pedimos tratamiento sistémico, pero si no, medianamente, si es más o menos extendida la superficie cutánea, vos pensás que si le vas a dar corticoide de una placa de psoriasis tienen que ser muy escasas, porque si no, haces el efecto de un corticoide sistémico. Por eso, cuando el compromiso de la superficie cutánea es extensa, y para eso se hace el índice PASI, se dan tratamientos sistémicos, que obviamente no usamos el corticoide, porque el problema no es el corticoide, porque el corticoide es un excelente antiinflamatorio, es el mejor que tenemos, pero el hecho de que cuando disminuye la dosis corticoide o el efecto se termina, puede dar el riesgo de una eritrodermia en procesos muy extendidos. Y usamos como inmunomoduladores el método de exacto, la ciclosporina, si no queremos llegar a eso podemos usar la fototerapia si tenemos acceso a la fototerapia, porque la fototerapia no es una técnica fácil de realizar, ni simple para el paciente. Vos pensás que van por 30 segundos, aplicás a fototerapia dos veces por semana, entonces tenés que tener el tiempo para trasladarte y hacer eso. Y a nivel hospitalario no hay ninguna en ningún lado, lamentablemente. Quisimos traerlo al hospital, nosotros nos había ofrecido un equipo de fototerapia, pero el hospital no compra los tubos, entonces no hay fototerapia. No tenemos tratamientos sistémicos. ¿Lo tengo como último dentro de la terapéutica? No, no, no. Si tuviéramos acceso en los hospitales a eso sería una muy buena alternativa. Sobre todo la fototerapia de luz ultravioleta de bandangosta, que es la menos dañina que no es el Puba, porque el Puba usa un medicamento más que la radiación uvea. Es una lástima que no lo tengamos, pero sí, sería fantástico. Es más, hacemos a veces lo que se llama helioterapia en reemplazo de la fototerapia, es decir, tomar sol. Todo lo contrario que estábamos hablando hasta recién. Le hacemos tomar sol al paciente en dos, en dos infinimas, ¿no? Pero se le hace tomar sol al paciente. Y si vos preguntás, a los pacientes siempre la mayoría, el 98% de los casos te dice que mejora en el verano los pacientes con sol y así. Por eso es que se usa la helioterapia. Controlada. Claro. Claro. Y después de enfermedades ampollares, yo hice más hincapié en lo que es el pénfigo vulgar, el ampolloso, el herpes gestacional y la dermatitis herpetiforme. Porque cuando, el año pasado que fue cuando yo la cursé, la propia había dado más hincapié en eso y bueno, hice el resumen en base a eso. No sé si tengo que... ¿Y quedó alguna pendiente? ¿Más dudas? No, o sea, yo me hice básicamente un cuadrito y por lo que yo entendí el tratamiento en general en la mayoría va es corticoide, menos en la herpetiforme que lo que se le daba era una dieta específica y le daba adapzona, ¿no? ¿Por qué viene específica? Porque... ¿Con qué se la vincula? ¿Qué tiene que dar la dieta? Con el paciente celíaco, el 90% de estos pacientes que tienen la dermatitis herpetiforme van a ser celíacos. Entonces, bueno, es la expresión cutánea de la enfermedad celíaca. Es la expresión cutánea. Genial. Por eso está relacionado con la dieta libre en gluten. Claro, tal cual. Y nada, después también diferenciar cuál afecta a mucosas, cuáles no, cuál la prurito, cuál no. Y aparte, dentro de los pénfigos, lo que tenés que ver es que hay diferentes tipos de pénfigos. Esos seguramente se los dieron. Bien. Sí, esos sí los tengo. Bien. ¿Y cómo son los métodos de diagnóstico? Son muy importantes, aunque en el hospital no lo podamos hacer. Es un tripo de la clínica, la histopatología y la inmunofluorescencia. Y lamentablemente no tenemos inmunofluorescencia a nivel público. Y la más frecuente de las enfermedades ampollosas es el pénfigo ampolloso, ¿no? A ver, ¿qué le llamás pénfigo ampolloso? ¿El pénfigo de ampollado? Yo tengo que ser, o sea, en un paciente anciano que pueda afectar... El pénfigoide, entonces, pénfigoide sería. El pénfigoide es una de las variantes, en realidad, lo que se produce en los pénfigos, lo que tienen que saber es la zona donde choca el antígeno y el anticuerpo y por eso produce el despegamiento ampollado. En el pénfigoide es en la unión de la membrana basal, en el hemidiosmosoma con los antígenos. Y por eso hace una ampolla firme, tensa. Claro, dura y tensa tengo. Y que la ampolla... Pero es por eso, porque el techo de la ampolla está dado por todo el epidermis. Claro. Cuando más superficial es la cantólisis, más ruptura o más frecuente que ustedes no encuentren la ampolla entera, sino que encuentren la ampolla despechada. Porque el techo de la ampolla está dada por un estilermis o a veces solamente por el extracto córneo. Depende de donde esté la cantólisis. Pero sí tienen que saber que son enfermedades o que inmunes, que es lo primero que se pregunta y no lo saben. ¿Qué pasa? Gracias. 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 Yo la tengo dividida en aguda, crónica y diseminada. Y en las 3 le daba la anfotelicina B y le sumaba el intraconazoledal. Yo no sé si yo lo tengo mal o es verdad que se da por tantos meses. ¿Es un año o un año y medio de tratamiento? No, tanto no. Habitualmente vos empezás. Normalmente usamos, depende del acceso que tengamos y el estado general del paciente. Porque la anfotelicina B no es una droga fácil de manejar. Usamos, como en la mayoría de las miconsis subcutáneas de profunda, se usa mucho litraconazol. Entonces es de 400 miligramos por día. Y bueno, el paciente lo tiene que tolerar. A veces sí se hacen varios meses. Pensá que los hongos son dimórficos y que tienen un periodo de crecimiento muy lento. Por eso los tratamientos se prolongan tanto en el tiempo. Pero no menos de 4 meses seguro. Hay que evaluar la clínica del paciente. Depende del compromiso y qué órgano esté comprometido en la disemplamosis diseminada. Normalmente son los cuadros pulmonares. Con compromiso cutáneo, muchas veces, ¿no? En cuerpo de inmunocomprometidos. Si no, la diseminación no se hace tan fácil. No, sí. Y a la paracolcidoidromicosis, también daba anfotelicina B más intraconazol. Y al fluconazol se daba antes, pero después como se vio que aumentaba la resistencia, no se da más como tratamiento. Bueno, habitualmente no usamos gluconazol, no es una droga de elección, sino hay que darlo en altas dosis, aún para las dermatoficias o para las micosis superficiales, mejor dicho. No, no se usa prácticamente, lo que pasa que en el hospital a veces es la única, el consultorio externo a veces es la única droga que tenemos, pero bueno, hay que valorar cada caso del paciente y bueno, hoy, primero hay que confirmar que es una micosis profunda. Estudiar el paciente, no es tan fácil identificarla, son lesiones de la neuromatosa y hay que hacer diagnóstico diferencial con todas las enfermedades de la neuromatosa. ¿Alguna duda más? Pero a ver, un montón. Porque termina nunca estudiar clínica. Profe, con respecto al melanoma cutáneo, que hablabas sobre que tenía dos fases de crecimiento, como una lenta que era superficial y después una rápida donde infiltraba, digamos. Estas son, o son superpuestas, como que primero tenemos la lenta y después empieza la fase en la que infiltraba. Depende de la forma clínica. Si es un melanoma nodular, es fase de crecimiento vertical directamente. Cuando vos tenés un extensivo superficial, si es una fase de crecimiento radial, que es lo que vos estás diciendo, que no es superficial, sino que es radial, es si hace externa, se va agrandando en tamaño y después en algún momento se profundiza y hace una fase de crecimiento vertical. Claro, entonces no son superpuestas. Es que a veces no saben en qué momento se da cada fase. Claro. Pero va a depender mucho de las características semiológicas de la variante clínica, digamos, que tenga el paciente. Ya te digo, la fase, el melanoma extensivo superficial, que es el lentigo maligno de la cara, por ejemplo, de los pacientes ancianos, tiene una fase de crecimiento radial muy lenta y que es tensa durante mucho tiempo antes de que haga la fase de crecimiento vertical. En cambio, el nodular es solamente vertical. ¿Cómo? Que ese es el más frecuente, el superficial. Sí, sí, es uno del más frecuente, sí. Pero, profe, yo entiendo lo que dice Pau, y yo también tengo la misma duda. Lo que nosotras no entendíamos era si podía ser que primero, o sea, si se daba así, primero es radial y después para abajo, o tipo en profundidad, pero ¿puede pasar que sea al mismo tiempo? O sea, si se daba de forma radial y profunda al mismo tiempo. Claro. Porque no sabíamos si o si tenía que pasar uno primero y después el otro. Eso es nuestra duda. Una vez que dejaba, o sea, una vez que para que crezca en profundidad tiene que dejar de crecer radialmente. No, no es así. No, no es así. No. Esas son las características de cada tumor y de cada célula tumoral, ¿no? No, no tiene nada que ver. Puedo hacerlo simultáneamente. Por eso decimos que toda lesión pigmentaria que crece, que cambia de color, o sea, que tiene modificaciones semiológicas para estudiarla, dermatoscópicamente o por histematología. Yo creo que no hace a la formación médica si fue una fase primero o después otra. Lo importante es saber que tiene distintas fases y que nuestra obligación es detectarlo en las etapas precoces. Por eso seguramente el doctor Salerni le habrá dicho que el melanoma no es un nebo que se transforma, sino que es melanoma de entrada, que crece más espacio. Eso es lo que se habla ahora. Bueno, eso es lo difícil. Entonces, si vos haces un diagnóstico de un melanoma cuando está todos los signos, y vos decís, acá estoy, te dice el melanoma y te saluda, ya está ardido, porque ya seguramente hay metástasis sincrónicas, a distancias, etc. Entonces, la soledad del paciente es muy baja. Pero si ustedes hacen el diagnóstico de un melanoma en las etapas iniciales, cuando está recién creciendo, cuando recién se está modificando, cuando recién hay signos semiológicos dermatoscópicos, que les indica que eso hay algo diferente, que eso es lo importante, y ustedes estirpan la lesión y les confirman el melanoma, y el melanoma tiene menos de 0,8 milímetros de espesor, el paciente está curado. Entonces, ese es el desafío que tenemos, ¿eh? Y ustedes, si no hacen dermatología, no tienen por qué saber, digamos, no es que no tienen por qué saber, ustedes tienen que tener una formación para saber diferenciarlo. Pero derivamos a los especialistas, porque ustedes dermatoscopios no van a usar normalmente. Así que cualquier lesión oscura, pigmentada, en cualquier especialidad que hagan, siempre la mandan al dermatólogo, porque a veces una teratosis o borreica pigmentada, o un vaso celular pigmentado, no tiene nada que ver con un melanoma, pero lo único que nos apura en todo esto es el melanoma, ustedes saben que es así. Muy traicionera melanoma. A veces son lesiones muy chiquititas. Hay que saberlas identificar. Hay una pregunta en el chat que la hizo Fernanda, dice que con respecto al carcinoma vasocelular, si el tipo más común es el nodular o el superficial. A ver, el noduloide, la forma nodular, que es la hemiesfera, y el, o sea, son parecidos, porque en realidad el, no sé si es más frecuente uno que otro. Normalmente lo que más vemos es el superficial, porque son el arrosariado de perlas, eso es lo que vemos normalmente en consultorio. El nodular también está, o sea, no, la verdad que no sé si uno es más frecuente que otro, no lo tengo presente en este momento. Lo que sí les puedo decir, que las características semiológicas no se me da similar, porque es una hemiesfera, o un grupo de hemiesferas perladas transparente con telangiectasias. Gracias. Normalmente el epiterioma vasocelular nodular es el que más diagnóstico diferencial hay que hacer con otras patologías, o sea, a veces se presenta bastante frecuentemente. Bueno, es el tumor más frecuente el epiterioma vasocelular, eso, si es la pregunta esa, es el más frecuente. No sé si entendí mal la pregunta, a lo mejor. Pero en el momento del parcial, si nos ponen preguntas así como ¿cuál es el más frecuente? Como que ahí no sabemos qué puede ser. De las variantes clínicas del vasocelular. Sí, por ejemplo. No sé. Más que cuál es la variante clínica más frecuente, les puede preguntar en qué zona pueden no estar. Es más frecuente preguntar. ¿Y dónde es más frecuente que no esté? O sea, en un... Ah, díganmelo ustedes. Ah. Yo estaba pensando eso. Ah. Donde predomina y donde no está nunca. Jamás. O sea, el que menos hace metástasis. El que menos hace metástasis. Bueno, ya es una característica semiológica. ¿Qué más? ¿Dónde no está nunca? ¿Dónde no está nunca? Dicen en mucofa. Bien, una es esa. ¿Y la otra? Es Fernanda la que está respondiendo igual. Dice manos y pies. Perfecto. Palmas y plantas. Excelente. Bien. Han estudiado. Bueno, vamos a fijar lo que usted me pregunta. De los vasos. Se le da una cosa. Quiero consultar. Bueno, vamos a ir. 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 Gracias. Bueno, acá en el libro de la cátedra de todas las variantes clínicas de epitelio para vaso celular, no habla de que hay una variante que sea más característica de otra. Lo que sí... Por eso le decía yo ese tema. El nodular, déjenme ver una cosa. Si usted me pregunta de todas las variantes cuál es el que más vemos habitualmente, es el bobuenoide, el superficial y el noduloide. Esa es la respuesta, pero no hay una variante más frecuente que otra. Ni siquiera en el libro de la cátedra está especificado así. Sí es el tumor más frecuente de todos, eso seguro. Más que el espino celular, ¿no? El bobuenoide, el nodular, ¿y cuál más? Y el noduloide o nodular. El superficial, el bobuenoide, lo que más vemos, y el noduloide. Después vemos, sí, muchas veces que estas variantes a veces son pigmentadas, que es una característica semiológica que se suma. Estaba mirando a ver si decía algo en el libro de la cátedra, pero no hice nada de que uno sea más frecuente que otro. Me quedó la duda. Yo tenía anotado como era que el nodular era el 60%, no sé dónde lo saqué, si fue del video o... Puede ser, puede ser, sí. A ver, porcentajes, la verdad que no sé si vale la pena recordar eso. No me parece importante, chicos. Lo que pasa es que como el parcial es así, multiple choice, a veces te ponen esas preguntas que vos no sabés tampoco mucho de dónde... No sé, no sé si es simplemente clínica, pero ya nos ha pasado, no sé, en otras materias, que ponen esas preguntas y decís, ¿de dónde salió? Las preguntas de Bermato, la gran mayoría las hice yo, así que no, no pregunto esas cosas ridículas. Si son las que están usando ahora, no sé, porque hay un pool de preguntas, no sé. Pero hice, en la última etapa de preguntas las hice yo. Bien, y el anomo cutáneo, lo de los pronósticos tanto de Clark, Clark era y... Y Breslow, Clark es el que no se usa tanto ya. Claro. Porque es una imagen histológica de la profundidad de invasión tumoral que se informa, pero lo más importante es el Breslow, que es el espesor tumoral. Es lo que marca en el pelanoma que vos hagas la anglosentinela y el pronóstico un poco de posibilidad de haber metástasis. Que son 3. Y hoy se acortó, antes de hasta un milímetro y hoy es 0.8. ¿No se usan los criterios que son A, B, C, D, E, puede ser, doctora? No, esos criterios son criterios clínicos que se usan en forma masiva para identificar las lesiones malignas. O sea, los criterios de asimetría, bordes, color, diferentes estructuras, eso es. Los criterios que se usan más que nada para la... En general para que la población general pueda identificar una lesión que no es... Que puede ser malignas. Y por lo tanto que consulten. Nosotros no los... O sea, los usamos para instruir a la gente... Para que la gente... O para hacer fotoeducación, digamos. Pero nosotros no los usamos. Y lo... Con respecto a los estadios, son 3. ¿Cuáles? ¿De qué estadios estás hablando? En cuanto a... A la invasión, digamos. Si es local o si es... Si hay invasión... Como cualquier tumor, el... Digamos, la simbología TNM es para todos los tumores. No solamente para piel. Ok. 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 No tengo unos minutitos más, hasta las y media, porque después tengo clases de posgrado. Así que, si me quieran hacer alguna otra pregunta. Todas las preguntas que hizo usted están en el libro de la Gacha de la Gacha. No, porque yo leímos... Volvemos lo mismo. A ver. A ver. Escuchame una cosa. No estudien para un examen. Estudien para aprender. Sí, no, yo porque estuve leyendo de un montón de lados. Por ejemplo, este lugar que leí sobre el estudio que se hizo en Australia y qué sé yo. Y dije, esto como que no me está sirviendo para nada. O sea, me sirve de conocimiento general para saber. Pero en sí, la verdad, esta epidemiología de Australia no me importa. O sea, me importaría más de Argentina. Si te importa. ¿Sabés por qué es importante? Porque estamos en la misma latitud. Bueno, sí, sí, eso es cierto. Y la conducta de los australianos no la tenemos los argentinos, lamentablemente. Nadie entiende la actitud que tenemos con el sol. Entonces, por eso, yo para hacer más hincapié, porque sinceramente, para pasarme leyendo, qué sé yo, estudios sobre Australia, me leo el libro de la cátedra. Para eso es mi pregunta, nada más. El libro de la cátedra, ¿ustedes lo conocen? Que es este. Sí. Bueno. Si saben esto, saben todo. ¿Qué quieren que les diga? Los escribimos nosotros, entre todos. Ok, ok. Es más, hay otros libros, no es solamente este, la cátedra. Está el Gati Cardama, hay un montón del Bosco. Pueden usar cualquier libro de sinología dermatológica. Lo importante es que usted, donde se consigue en la cooperadora, no vale nada, un regalo. Porque nosotros lo donamos. Es el Fernández Guti. Es el. O sea, es que nosotros lo donamos a la facultad y lo que se cobra es la editorial. La editorial cobra la impresión del libro, nada más. Es el de la editora de la UNR, ¿no? Exacto. Creo que estaba a 800 pesos, nada. Sí, algo así, billó. Sí. Ahí en la cooperadora lo vendían. No sé, no he ido a la facultad últimamente, pero bueno, debe estar. No sé qué le dijeron de las clases, porque como se arrepitaron las clases presenciales, no sé qué va a pasar en medicina. Me veo difícil en medicina. No no dijeron nada todavía. No, no. Ojalá. No, no creo que se hagan, porque mucha gente no vive en el traslado, sobre todo a los extranjeros que están en su país. No lo veo tan fácil. Hay que ser democráticos para todos, ¿no? Claro. Totalmente. Sí. Pero probablemente entonces el año que viene, puede ser. Ojalá. No, además Perotti dijo que la provincia de Santa Fe sigue en aislamiento social preventivo y obligatorio, así que no se aplica el levantamiento que dijo el presidente. Verás, Oliver, sí, puede ser. Puede ser, no sé, la verdad que estuve leyendo, pero a veces las informaciones son tan enredadas que no sabés qué dicen. Estaba esperando que facultad diga cómo iban a manejarse. Pero supongo que tal vez sean los exámenes presenciales a los finales, no sé si cambiará algo de eso. Exámenes estoy hablando, no te las cuento. Profe, bueno, entonces de melanoma cutáneo lo más importante podría ser la clasificación, el TN, TMN. TMN. Eso. El ABC no sería importante, o sea, no es que no es importante, pero es más para el diagnóstico clínico, digamos. Y, no sé, las variantes clínicas también son. Las variantes clínicas. Profe, yo tengo una pequeña duda de fármaco de hermias. A ver. Cuando el paciente nos narra que, o sea, que tuvo una ingesta de fármacos y por el tipo de lesión que viste que puede ser varias, puede ser de una eritrodermia o un exantema o una erupción tipo liquinoide o un eritema nodoso, pero que nosotros vemos que nos dice que tomó hace poco un fármaco. Lo mejor sería derivarlo, ¿no? A un dermatólogo para que lo vea mejor. O sea, yo preguntaría, yo preguntaría, bueno, en primer lugar tenés que asociar otras características semiológicas y otros signos o síntomas presentas. Si el paciente tiene fiebre, si no tiene, si tiene órgano megalia, adenomegalia, etcétera. Todo eso va a ser a la que vos llegues a un diagnóstico presuntivo. Y por supuesto, si vos sospechas o tenés una alta sospecha que es un fármaco dérmico, vas a suspender la droga. Que sea, que no sea esencial, por supuesto, ¿no? Hay fármacos que son difíciles de suspender, como los anticonvulsivantes, por ejemplo. ¿Y se administra corticoides en ese caso o no? Depende de las características semiológicas. Puede dar un anticanímico. Bien, listo. Esa era la duda. Gracias. De nada. Y en el caso de que usen corticoides, siempre van a ser dosis antiinflamatorias, no inmunosupresores. De eso tienen que tenerlo bien claro. El corticoide inyectable muy pocas veces lo usamos. Usan corticoides por violar. Y no la dexametasona, no usamos dexametasona. Porque tiene una vida media muy corta. La dexa la van a usar muchas veces en internaciones o la hidrocortisona, cuando hay, digamos, si estás por una vida endovenosa. Si no, no usamos. Si usamos preglisona o metereglisona. De todas maneras, lo que primero se aconseja es retirar el fármaco. El fármaco, claro. Sí, por supuesto. Yo te digo, en relación a la clínica siempre. Vos no vas a suspender un fármaco porque sí, porque ya que estás tomando algo, se lo suspendo por miedo que sea una farmacodermia. Vos tenés que asociar la clínica al paciente antes de decir, tengo que suspender un fármaco. Podés poder ser un foco infeccioso, qué sé yo. Por decirle a una esposa que simule un proceso farmacodermico. Por eso siempre digo que la clínica es soberana. Tienen que una buena anamnesia y un buen examen físico. Últimamente se está perdiendo todas las características. Se olvidan de revisar al paciente. Y es frecuente eso. No se ríen porque es así, ¿eh? Por las dudas yo pido un examen complementario. Por ahí el diagnóstico lo hacemos sin gastar ningún recurso, solamente con la clínica. Siempre digo que los exámenes complementarios complementan a la clínica. Nunca reemplazan. Por eso es tan importante la valoración o la interpretación de los resultados. Porque para leer un laboratorio, entre parámetros que ya te publican en el resultado, como normal es, lo lee cualquiera, hasta el mismo paciente. El tema es que ustedes tienen que interpretar el estudio en relación a la edad del paciente, las características, las morbilidades que tenga o comorbilidades que tenga el paciente, al peso corporal, a la edad, bueno, a todas las características que implica evaluar un paciente. Y así interpretar si ese dato del laboratorio es relevante o no es relevante el resultado para tomar una decisión terapéutica. Bueno, chicos, los abandono. Tengo que entrar a otra sala. Buenas noches, muchísimas gracias. De nada, cualquier cosa nos veremos en alguna otra mesa de consulta. Gracias, profesor. Listo. Chau, chau, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.